12, 13, 13, 13, 16, 16, 17, 18, 20 El ince, 18, 22, 14, 17, 19 ¡Gudí! 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 ¡YES! ¡YES! ¡Bude ¡YES! ¡Gudí! ¡Gudí! ¡Diéndose! ¡Gudí! ¡YES! ¡Gudí! ¡Gudí! ¡Viva a tu hostia! ¡Chalo. Bueno, vamos. ¡Doronga, un pembo. ¡ onlar de mal apartment! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.